Pues bueno, este es el primer vídeo después de lograr un sueño, después de subir un montón de vídeos, después de conoceros a muchos de vosotros en persona, otros por redes sociales, después de involucrarme al 100% con la cultura peruana, con su comida, con su gente, con sus actores, con sus programas, se ha conseguido chicos, yo os digo, es el primer vídeo que grabo después de dos días, después de haber llegado a los 100.000, no lo he hecho antes porque cuando llegué estaba en directo, ayer quise descansar y hoy pues tengo que hacerlo, tengo que hacerlo para darte las gracias. A ti que estás viendo el vídeo, gracias por apoyarme, gracias por confiar en mí, gracias por dejarme tu like, gracias por compartir el vídeo, gracias por simplemente estar ahí, dejar un comentario y de verdad, muchas gracias por todo. Ya os digo, 100.000. Muchos habéis visto mi reacción, otros no, al justo el momento en el que llegamos, y no lo voy a poner por aquí porque me da mucha vergüenza, ya sabéis que no me gusta que me veáis así, pero sí, se consiguió, fue muy emotivo, estaba incluso en llamada con un amigo, estábamos antes en directo durante 3 o 4 horas con mis amigos también, que fue muy bueno, nos lo pasamos muy bien en Twitch, por si acaso, sígueme en Twitch para no perderte todos los directos, que son, ya os digo, a veces únicos, porque ya os digo, no he subido mi reacción y no la voy a subir aquí, porque ya os digo, me da mucha vergüenza, pero hemos llegado, hemos llegado al sueño que tenía desde que empecé con esto de YouTube. Aún no me han dejado reclamar la placa, pero bueno, no os preocupéis, espero que llegue. Pero bueno, aún así, de verdad, increíble, más sincero imposible, ya sabéis que siempre digo que mis reacciones son totalmente sinceras, y creo que lo demostré el otro día, el otro día en directo, creo que fui... Bueno, visteis al verdadero Danny, ya no al personaje TrapLife, ya no a TrapDanny, a Nostradanny, no. Visteis al Danny, de verdad, al que, pues, fuera de esta habitación, pues tienes su mundo fuera, ¿no? Es decir, visteis realmente a la persona que lleva al canal, a la persona que edita los vídeos, a la persona que hace las miniaturas, a la persona que está en los chats en directos de los estrenos de los vídeos, visteis al Danny, a piel, ¿cómo se diría esa expresión? El Danny, de verdad, es que... Y bueno, ya te digo, tú que estás viendo el vídeo, gracias, gracias. No tengo otra palabra, ya te digo, gracias por confiar en mí, gracias por apoyarme con un like, con compartir tu vídeo, con un comentario y, sobre todo, con darle al botón suscribirte. Yo lo veo solo en un número, son 100.000, pero más o menos, en mi cabeza, hago que toda esa gente se siente en el campo del Barça, el Camp Nou, ya sabéis, lo siento para los que seáis del Madrid, pero bueno, el campo del Barça es más grande y me imagino todo el campo lleno, todo el campo lleno y yo ahí en medio, de cada una de las personas que le ha dado a suscribirse, está ahí sentada, en ese campo y yo ahí sentado, en medio del campo, entreteniendo. Estoy súper orgulloso de lo que hemos logrado, lo digo en serio, porque sí, el que ya os digo, el que ha trabajado, el que ha editado, el que todo he sido yo, pero también tú, que has estado ahí apoyándome, porque desde el primer día, el apoyo ha sido increíble, ya sabéis que lo he dicho mil veces, el apoyo ha sido increíble. Hay días que no tenía ni ganas de hacer directos, pero solo porque estabais ahí vosotros, va, Dani, haz directos, estaba ahí, días que a lo mejor yo hubiera dicho, acabo con todo, porque soy una persona, soy una persona como tú, y hay días en los que, pues, llega un punto que dices, lo dejo todo, pero no, no podía dejarlo porque el apoyo que tenía detrás era increíble, era increíble, os lo digo en serio. Uno de los mensajes que más me han llegado, sobre todo estas últimas semanas, cuando ya nos estamos acercando al gran objetivo, era, gracias Dani, tío, tus vídeos me están ayudando un montón a sobrepasar esta cuarentena. Sé que ha sido un momento muy duro para el mundo entero, bueno, que a día de hoy sigue siéndolo, porque madre mía, cómo está, el mundo está loco, gente, nos quedan cuatro días en este planeta, eh, pero bueno, el hecho de, sé que estábamos pasando por un mal momento, todos encerrados en casa, pasando lo que, bueno, ya creo que no hace falta ni que decirlo, ¿no?, y que gracias a mis vídeos os he hecho como olvidaros de todo por un instante, es decir, gracias a mis vídeos os he distraído de la mierda que realmente estaba pasando allí fuera, de las desgracias que estaban pasando, y ya no cuando estábamos con esto, sino ya desde el principio, cuando seguramente venías del trabajo, habías tenido un mal día, veías mi vídeo y te salías con una sonrisa. Eso no tiene valor. Eso, ya os digo, como creador de contenido, no tiene valor. Que te llegue un mensaje así de, tío, hoy he tenido un mal día y gracias a tu vídeo me has hecho feliz, no tiene precio. Y bueno, es que creo que no hay duda de que fui más sincero que nunca, que yo siempre soy sincero, ya lo sabéis, si no me gusta algo lo digo, si no me parece bien algo lo digo, no me callo, incluso creo que a veces tendría que callarme cosas, pero ya sabéis que yo no me callo. Y lo que, bueno, los que pudisteis verme en directo, pues visteis que era realmente todo sincero. Que en ningún momento hay nada fingido, nada, absolutamente nada. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por confiar en mí y se vienen cosas muy, muy grandes. Muy grandes. Así que prepárate. Prepárate porque ahora cuando pueda volver a viajar, os juro que me planto allí otra vez. Y ya os digo que se va a liar muchísimo. Se va a liar muchísimo. Así que no te lo pierdas. Sigue suscrito. Y si eres nuevo y estás viendo este vídeo, suscríbete. Porque mamma mía, la que vamos a liar, gente. La que vamos a liar. Y para acabar este vídeo no me voy a olvidar de la gente que ha estado ahí, a mis amigos, a mis familiares, a los chicos de London, al Tade, a Gringasho, que son las últimas colaboraciones que ya sabéis que hemos hecho. Y por último, a Hugo, que ya sabéis que con él hice todo el viaje. Me apoyó en el último momento. Me dio el último impulso para que la gente viniera y se suscribiera. Simplemente gracias a ellos también, yo os digo, a toda mi familia, a todos mis amigos. Gracias. Hemos logrado algo y vamos a por más. Habéis creado un monstruo, gente. Habéis creado un monstruo, pero un monstruo bueno, os aviso. Un monstruo bueno. Vamos a por más. Muchísimas gracias. Suscríbete, dale like y comparte el vídeo. Gracias.